Para poder terminar la planta de tratamiento tuvieron que solicitar un préstamo el cual fue autorizado por Consejo Municipal de San Manuel Chaparrón, así lo dio a conocer el alcalde de ese municipio, Rafael Sandoval. A continuación los detalles. Buenas tardes, gracias por la oportunidad que me dan, gracias a un préstamo que el Consejo Municipal me aprobara para poder ejecutar estos dos proyectos, pues ya que con Consejo de San Manuel ya habíamos ejecutado la parte 1 de las plantas de tratamiento de desecho líquido, por medio de este préstamo que vamos a poder pulmigar las plantas de desecho líquido y la fase 1 fue de desecho sólido. Eso el día de ayer se inició, se iniciaron los trabajos ya donde están armando campamento, como se dice así vulgarmente, los ejecutores para poder tener lo que es materiales para poder culminar esas obras y ya pues aquí ante Consejo de Desarrollo pues esperando que se firmen convenios pues para poder entrarle también a los siete proyectos que tenemos que le apuntamos a educación y a dos pozos mecánicos que tenemos para poder ejecutar esos de 2019. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net